La venta de todo tipo de aceites y combustible. Entonces, ante la inquietud de los vecinos y la peligrosidad de los elementos altamente inflamables y todos los residuos químicos y peligrosos que ponen en riesgo a toda la comunidad de este sector, se habló con la justicia, se inició una investigación de oficio y se logró establecer que sí, efectivamente, funcionaba una especie de lubricentro clandestino sin ningún tipo de habilitación, sin ningún tipo de medidas de seguridad. Por eso se solicitó una orden de allanamiento, vino personal especializado, personal explosivo, de bomberos, la gente de la planta de verificaciones, personal convencional, gente de infantería, ecología y medio ambiente e inspecciones generales. Y bueno, se pudo constatar que sí, efectivamente, en este domicilio se realizaba esa actividad y en un espacio reducido de 3x3, donde había una mezcla de todo tipo de elementos inflamables y combustibles y bueno, las medidas de seguridad prácticamente nulas y las condiciones del hogar muy precarias. ¿Cómo era la venta de combustibles? O sea, la gente venía con bidones, con envases, ¿cómo se llevaban todo este tipo de productos? Sí, generalmente la gente venía con envases, acá mismo se les suministraba los envases también. El dato que nos llegó a nosotros era que todos aquellos que tuvieran vehículos y motovehículos que no se encontraban en condiciones de acercarse a la zona céntrica por diferentes circunstancias de papeles y demás, venían y compraban acá por ser un lugar donde se les vendía un poco más económico y donde no había ningún tipo de requerimiento acerca del expendio tanto de combustible como los demás elementos que forman parte de un lubricentro. Y bueno, cuando arribamos, sí, se contrató que hay una vivienda tipo taller o lubricentro, como se lo quiera llamar, donde hay bastante combustible, tanto inflamable y aceites de refrigerantes y demás y mucha cantidad también de elementos para vehículos como filtros, filtros de cartón, de papel, lo que hace un lugar bastante complicado a la hora de que se origine un incendio. ¿El espacio físico es muy chico para tanta cantidad de bultos, digamos? Sí, es chico por la cantidad y aparte también porque no presta la atención en temas de seguridad que no lo puede tener, o sea, ya desde el vamos, el lugar no es el apropiado para tener ni siquiera un tanque de 200 litros de aceite, en este caso hay muchos más. Tampoco cuenta con las ventilaciones, así que no hace falta que se origine un incendio para que alguien pueda salir lesionado porque hay una gran cantidad de vapores inflamables. O sea, la acumulación de gases. Acumulación de gases, como se le dice.